Natalí Natalí En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te superará? Natalí 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 Ayer mi calma Hoy cansado Te viví Te viví Te viví Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será de ti? No te importa ella Que yo sufra así Natalí ¿Quién te cuidará? 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 Natali, Natali, Natali